Voy a pedir en dos la disposición hoy, una nacional y una internacional. A mí me parece que es más importante el tema de la solución, que es muy importante obviamente, de la reapertura de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, amistosamente, ¿no? Pero el tablero político es lo que está cambiando. Luego de Brasil y su presidenta, Abilba Rousseff, no ir a Estados Unidos por la cuestión del espionaje, resuelve Estados Unidos, después de la asunción de Collor de Melo en 1990, traer a uno de los máximos representantes diplomáticos, como es el vicepresidente Joe Biden. Entonces yo creo que el tablero político estratégico está cambiando y Estados Unidos se dio cuenta que si no se abría a todos los países el planeta en general, corría el riesgo de aislarse, sabiendo además que China es el mayor tenedor de deuda norteamericana. Y con respecto al tema nacional, a mí me parece que las definiciones políticas de la presidenta el sábado pasado, conmemorando los 31 años de democracia, son realmente claves. Ella hace mención a definiciones políticas. Y sabemos que la definición política va concatenada con la acción política. No puede ir una excindida de la otra. Entonces, es importante definirse con un tema central, como los derechos humanos. Muchos lo han tocado o lo tocan aisladamente, diciendo, sí, yo acepto seguir juzgando a los militares y que tengan su justa condena, pero son declaraciones por ahora muy tenues. Entonces, para un candidato político del Frente para la Victoria, tienen que seguir convalidándose las mejoras para la población. Y con los derechos humanos tienen que ser muy claros en ese sentido. Gracias. ¡Aplausos!